El contador Abram Prado Vásquez, presidente del Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta de Jalisco, informó que este próximo 31 de marzo es la fecha límite para la declaración anual para personas morales. Indicó que para las personas morales, la declaración anual es la recopilación de todos los movimientos que tuvieron en el ejercicio, en donde se determina si adicionalmente a los pagos provisionales, si fuera el caso que la empresa realizó en el ejercicio, hay alguna cifra que ajustar, ya sea a favor o en contra. Es la declaración anual en donde se determina esas cifras y para ajustar todas las operaciones del ejercicio. Si no damos cumplimiento a esta obligación en tiempo y en forma, tenemos el riesgo de poder generar una multa que oscila entre los 14 mil a los 28 mil pesos aproximadamente por el incumplimiento de esta obligación. ¿Qué quiere decir? Que si al 31 de marzo, perdón, yo no he presentado mi declaración, automáticamente me llega una multa. No. La autoridad va a requerirme primero que nada que yo dé cumplimiento a esa obligación. Si yo extemporáneamente al 31 de marzo presento yo mi declaración sin que antes la autoridad me la requiera, pues no tengo problema, todavía alcanzo a librar esa multa. Señaló que es importante hacer la declaración anual porque es una obligación de las empresas, además de que en Puerto Vallarta sí se están cumpliendo y en su momento como colegio han apoyado en cuanto a las capacitaciones en el tema. Hay comisiones de trabajo también para la ciudadanía en general y resolver así dudas respecto de los procedimientos que sean necesarios para efecto de poder dar cumplimiento a esta obligación. Algo muy importante es poder amarrar las cifras de aquellas empresas que tienen operaciones que ya están dentro del poder de la autoridad, por así decirlo. Con esta mecánica de la facturación electrónica, tanto sueldos y salarios, gastos y erogaciones e ingresos facturados, principalmente lo que son salarios e ingresos facturados, la autoridad ya tiene un detallado de mes a mes que yo como empresa manifesté para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces esto es muy importante poderlo checar, poderlo analizar, que no existan por ahí discrepancias entre la información que yo tengo y la información que está manifestada ante la autoridad. Adicionalmente a esto es necesario revisar que la firma electrónica esté vigente, ya que es un requisito para efecto de dar cumplimiento a esta obligación. El envío y la presentación de la declaración anual es a través del uso de la firma electrónica. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.